La Peña de Huayca es un recurso natural y cultural ubicado en los municipios de Tabio, Tenjo y Subachoque en Cundinamarca, reconocido por el turismo, la ufología y también por la historia de la cultura indígena muisca que habitó en el territorio. A continuación, se presentará la investigación que se ha venido desarrollando desde el Semillero Turismo Consentido de la Unicol Mayor, el turismo ufológico en la Peña de Huayca y su relación con la comunidad indígena muisca en Tabio, Cundinamarca, presentado por Aura Santa María y Julián Morales. El turismo ufológico es una nueva tendencia que se está desarrollando en diferentes partes del mundo, enfocada en el fenómeno ovni, objeto volado o no identificado, con los avistamientos y casos más relevantes en diferentes partes del mundo. La ufología, según Cross, es conocida como el estudio asociado al fenómeno ovni y considerado como una pseudociencia, ya que carece de un método científico aceptado por las ciencias. Sin embargo, es necesario rescatar que se apropie de los hechos y de las teorías que han surgido a lo largo de la historia de la mano con las ciencias, en especial desde las ciencias sociales con una mirada cultural. De esta manera, la ufología es conocida como una cultura en varias partes del mundo, como producto de las creencias y motivaciones que surgieron en varios países. Por estas motivaciones, el turismo se vincula con estos acontecimientos, dado que las personas interesadas se desplazan a los diferentes lugares turísticos y desarrollan actividades relacionadas con la ufología. La Peña de Hueca, entre Tabio, Tenjo y Subachoque, Cundinamarca, donde, según Espinosa, ufólogos afirman que hay una extraña concentración energética. Este lugar ha estado bajo la mira de turistas tanto nacionales como internacionales, gracias a documentales que narran los acontecimientos que suceden allí. Así mismo, hace un destino no oficializado, pero recurrente, en actividades sobre el fenómeno ovni. De hecho, la alcaldía de Tabio lo resalta como un recurso importante dentro del sector. Además, resaltan la relación que se le ha otorgado con el tiempo acerca del avistamiento ovni, junto con la vinculación en el contexto patrimonial e histórico que posee, considerando la incidencia de la cultura muisca. Por esta razón, es esencial entender la incidencia de las creencias y mitos muiscas respecto a la cosmovisión que tienen sobre la presencia de los ovnis, y se considera importante investigar acerca de la relación que existe en conjunto con el turismo, teniendo en cuenta el material documental, audiovisual y cinematográfico que han sido determinantes para la promoción de los destinos. Adicionalmente, mencionar que fue un primer acercamiento a la temática, ya que es un tema inexplorado en el campo académico de Colombia, y poco abordado a nivel mundial. De acuerdo con esto, se plantea, como pregunta problema, ¿cuál es la relación que existe entre la cultura muisca y el turismo ufológico en la Peña de Juáica, en Tabio, Cundinamarca? El objetivo general es analizar la relación entre el turismo ufológico y la incidencia cultural indígena a partir del material documental, audiovisual y cinematográfico en la Peña de Juáica, de Tabio, Cundinamarca. En cuanto a los objetivos específicos, el primero es identificar el material documental, audiovisual y cinematográfico sobre la ufología en lugares con incidencia cultural e indígena representativos en Latinoamérica. Segundo, es evaluar los aspectos de influencia que ha tenido la actividad turística en el destino, relacionado con la ufología y con el patrimonio cultural. Y tercero, determinar estrategias que conduzcan a la participación y el trabajo mancomunado de los actores sociales del turismo ufológico en la Peña de Juáica, de Tabio. Teniendo en cuenta el reconocimiento de la Peña de Juáica en ufología, se puede considerar como un recurso potencial turístico donde es necesario estudiar la incidencia que ha tenido con la actividad turística por la relación que existe con la comunidad indígena muisca y su cosmovisión frente a la ufología. Por esta razón, se consideró pertinente explorar sobre el turismo ufológico y la cultura muisca, siendo una de las tendencias actuales en cuanto a formas de turismo que se están desarrollando que integra la historia y la cosmovisión de las comunidades indígenas, contribuyendo en la planificación y desarrollo local a partir del trabajo mancomunado y la participación de los actores sociales del turismo. La mayor parte de las investigaciones documentales y académicas que existen sobre el turismo ufológico son a nivel internacional. Por este motivo, el trabajo se centró en las categorías conceptuales, contextos, imaginarios y apreciaciones de algunos autores como Paradis y Meann, que analizan la creciente demanda en el turismo ufológico de Roswell, impulsado a partir de la planificación y promoción desde la institucionalidad a la comunidad local y los medios audiovisuales, para la reurbanización del destino. Thompson y Grieg hablan sobre los territorios alienígenas basados en el auge del turismo ovni y el reconocimiento de los destinos, denominada como la nueva paranormalidad, vinculada con las nuevas formas de turismo que están surgiendo en varias partes del mundo. Batista identifica la relación entre el turismo y la ufología, asimismo tiene presentes las bases teóricas que lo sustentan, considerando los destinos turísticos en Brasil. León y Janés generan propuestas y evalúan el turismo ufológico, considerando el sistema turístico en Ecuador. Espíritu Santo y Vergara enfatizan en la multiplicidad de la ufología con investigaciones y trabajo en campo desde diferentes enfoques de estudio, propuesto desde las dinámicas del turismo ufológico en Chile. Otamendi y Flores, por la incidencia cultural y ancestral en lugares sagrados, en donde se encuentra la relación con el fenómeno ovni y el patrimonio cultural, enfocado en aspectos como símbolos, creencias, lugares sagrados, espiritualidad y lo étnico. Alba y Requena y Sánchez analizan la situación turística en Tavio, resaltando a la Peña de Huayca por sus atributos turísticos naturales y ancestrales, junto con la incidencia de la ufología en el destino. La metodología fue cualitativa, de tipo exploratoria y descriptiva, planteada en tres momentos específicos. En primera instancia, se realizó el análisis hermenéutico del material documental y cinematográfico sobre la ufología en lugares con incidencia cultural e indígena en Latinoamérica. En el segundo apartado, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a la comunidad, observación participante y sistematización de experiencias en el trabajo de campo realizado. Finalmente, se terminan las estrategias para la participación colectiva de los actores sociales del turismo ufológico, teniendo en cuenta el análisis DOFA de los factores externos e internos y la construcción de un cuadro de mando integral. Se analizaron 52 materiales en general con la herramienta de análisis cualitativo en Evivo, codificando las diferentes categorías y relaciones que se establecen del turismo ufológico en las comunidades indígenas o la cultura en países latinoamericanos, entre los cuales se destaca México con el Chichen Itza, Perú con las líneas de Nazca y la civilización Inca, Bolivia con las ruinas de Puma Punco, Chile con el desierto de Atacama, entre otros. De igual manera, destinos en Colombia que también tienen una incidencia ufológica que atrae a turistas como San Agustín y la Peña de Jueca. Por otra parte, se obtuvieron gráficos como una nube de palabras, con las 100 más importantes dentro de la codificación de todo el material y el mapa del proyecto, resaltando la ufología, el turismo y la cultura como las más importantes. También los elementos conglomerados por similitud de codificación con 21 documentos académicos, estableciendo las relaciones y complementos importantes entre los autores, que en general se concentran principalmente en el turismo ufológico de distintos destinos a nivel mundial, que impulsan el desarrollo de investigaciones y generación de conocimiento alrededor del tema, en donde la cultura, el patrimonio y las ciencias juegan un papel fundamental para su reconocimiento. Se realizaron tres visitas de campo al municipio. La primera con un recorrido guiado por uno de los principales promotores de la ufología en la Peña de Jueca, William Chávez. En el segundo se participó de una de las actividades que se realizan de esta forma de turismo, basada en las observaciones del cielo nocturno, en donde se evidenció el interés de turistas extranjeros y algunos locales. La tercera salida se hizo con el propósito de obtener información sobre la percepción y conocimiento que tienen los autores clave del turismo ufológico, con la aplicación de entrevistas a la población local, a la Secretaría de Turismo, a expertos en el tema y a prestadores de servicios turísticos de México que han tenido la experiencia de guianza y comercialización de productos y servicios del turismo ufológico. Es posible concluir que existe una relación documentada y analizada entre la comunidad indígena muisca y el turismo ufológico en la Peña de Jueca, en Tavio, partiendo desde la historia y creencias de la cultura que ha permanecido a lo largo del tiempo. Cabe mencionar que la comunidad indígena no habita en los municipios que tienen jurisdicción sobre el recurso turístico, es decir, que el peso de la relación recae en la memoria histórica que poseen, ya que es antecedente de la ufología y el reconocimiento turístico. Se ha evidenciado que estos medios de comunicación, audiovisuales y cinematográficos han sido fundamentales en la promoción turística de los destinos ovni, incluyendo la Peña de Jueca, ya que de esta manera reconocen los diferentes actores entrevistados. Además, se resalta la necesidad de vincular a expertos en ufología junto con los prestadores de servicios turísticos, entes gubernamentales y la población local. Para finalizar, es pertinente en la intención de consolidar el turismo ufológico que se incluyan actividades de apoyo concretas en la planificación turística de los municipios, teniendo en cuenta lo observado en los destinos ya posicionados. Esto sería todo. Muchísimas gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.